Porque estamos convencidos de que la ficción es muy importante. Cómo la gente es capaz de conectarse a través de la interpretación que uno puede hacer de un personaje y cómo son capaces de transformar sus vidas. Queremos homenajear a nuestros actores y actrices con este premio Caleuche y queremos invitarlos a que nos acompañen en esta premiación. Este 25 de enero desde el Teatro Nescafé de las Artes sigue todos los detalles de los premios Caleuche por CNN Chile y Vivo Vivo la radio. No, no dejes de venir. Premios Caleuche. Gente que se transforma. Este 25 de enero desde las 21 horas, transmisión exclusiva en vivo por las pantallas de CNN Chile.